¡Hip! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Aquí San Juan del Aparato? Aquí alegro que el aparato. Jefe, ¿con ganas de correr hoy o no? Hostia, hoy la va a liar gorda porque es el día 5 y vamos a ir hasta la Catedral de Santiago en bici y la última parte el tío dice, corriendo, digo, pues corriendo que se las pela tú. Bueno, oye, aprovechando que han sido 5 días en el Camino de Santiago, que fue también mi primera aventura hace 7 años y mi primer libro, este día, estos días antes de irme a dormir o al despertarme, cada día leía un capítulo del camino, del camino de San Juan. Entonces, lo que hemos aprovechado es, desde hoy hasta el domingo de la semana que viene, día 12, 200 ejemplares que os mando ahí, firmado y dedicado. ¿Qué te parece? Pues, link aquí abajo. ¿Tú listo para que nos vayamos ya a darle? Más o menos. ¿Qué? Ah, que no lo he escrito yo. ¿Y quién lo ha escrito? ¿Tú? ¿Ah, sí? ¿Y no lo has escrito con el bolígrafo? Si no lo has escrito con la brocha gorda. Mira tú, Luquita, te dejo el libro aquí y nos vamos tirando antes de que nos cabremos. Yo te digo una cosa, Alex, hoy pedaleas tú. Venga, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Esa es que te voy a dar perita de la guapa tú, con la brocha gorda. Que nos estáis esperando en la sombra, ¿eh? Eso es un poco de trampa, ¿eh? Vamos, venga. Vamos para allá. Hasta el último día vamos a tener que hacer inventos, tú. Mecánico San Juan. Mira, esto está a tope. Y esto está a tope. Alex, estoy buscando por aquí abajo, no te preocupes, ¿eh? No estoy buscando lo que tú te piensas. Ahí está. ¡Vamos! Listo. Ojo, puentecito guapo que tenemos por aquí. Estamos ahora a unos 50 kilómetros de Santiago. Y le digo a Alex, oye, Alex, lo de llegar corriendo a Santiago me parece excesivo. Ya podemos, da igual, llegamos en bici. Y me dice, mira, cállate, parece excesivo, parece excesivo, que como me la líes, volvemos a Barcelona nadando. O sea que, o sea que a Alex de Rock mejor no tocarle mucho los cataplines. Mira, por aquí va el camino, por aquí un poco de campanario, por aquí un poco de camino y por aquí coche estacionado en doble fila. Con dos cojones. Me ha reventado la última, mira, lo juro y lo perjuro. Like en al videaken si hay ganas de la ruta 66 en tándem, Alex, Roca y Valentín San Juan. La vuelta a España, lo que sea. Y hoy ya os digo que un follow. Contigo no hago nada más. Me ha reventado. Me ha reventado. Like en, dices. No, 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 no. Like en, no, que me ha reventado. Mató a San Juan. Vamos para allá. En el cielo están hasta tan acojonados que hasta nos ponen señales de exclamación, tú. ¿Qué te parece este bosquecito? Y esta bajadita que nos estamos pegando. Espérate que me pongo la cámara en la boca que si no... ¡Hola! ¡Ven camino! ¡Venga, aquí! ¡Venga, venga! ¡Ja, ja, ja! parece como he llegado a jurassic park loco diciendo una pastillita de sal para álex y dieta mediterránea no nada una racioncita de tortillas de patatas un pinchito álex te guarda un poco de pinchito de tortillas de patatas dice que no dice dice que prefiere el pinchito de como va ese camino muy bien jefe a darle duro venga hasta luego igualmente por ahí tenemos a otro caminante en camino gracias eso mismo a darle duro madre mía como aprieta que no habéis puesto sombra hoy o qué pero hay que decirle a fijó por un poquito de sombras hombre bueno Bueno, últimos 30 kilómetros llevamos una atufada guapa, subida, subida, subida y ahora mira tú, bajaditas de las que nos cuesta el jefe, llena para el acullón, vamos, 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 20 kilómetros para llegar a Santiago y quizá lo más bonito del camino, guapo, ¿sí o no? Madre mía, ahora eso sí, lo que hemos puesto aquí en el mallote, gas y pedal hasta el final, joder, joder, 40 grados a la sombra, bueno, 40 o 50 o ya no sé si es en grados centígrados, si es en grados Fahrenheit o que pasa aquí o grados Celsius, pero mira, mira, bosque cerradito, guapo, guapo, lo que pasa es que vamos reventados, que ya no podemos más tú, vamos, vaya. Seguirem a prop, com hem fet sempre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Señores y señores, dos kilómetros para llegar. ¿Qué? ¿Quién paga los cubatas, Alex? No, tú, tú, tú. ¡Vamos para allá! Venga, últimas subiditas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Work hard, play hard! ¡Vamos! ¡Go hard, go home! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahora sí, señores. ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¡El Santiago! Bueno, a ver, estamos en un polígono industrial, espérate, espérate que no nos matemos. Estamos en un polígono industrial, pero como este flipao los últimos kilómetros nos quiere correr, espérate que bajo la música. Aquí paramos, nos duchamos, comemos algo y llegamos, ¿cómo? ¡Corriendo! ¡Vaya grande, Álex Roca! ¡La madre que te va a matricular, tío! ¡Grande! ¡Quina calda, chaval, quina calda! Ya estamos cambiados, faltan cinco kilómetros para llegar a la catedral, que los haremos corriendo. Y estoy aquí haciéndome un tratamiento de belleza anti-arrugas, anti-aging, lástima que no sea crecepelo. No, no, ahora coñas aparte, me ha salido una pedazo de alergia que tenía los ojos así, por culpa de este, Álex, que me ha sacado los ojos, tío. Me ha sacado los ojos. La última carrera que hacemos con él, porque yo ya no puedo más, pero ahora en serio, y ahora de verdad, muchas gracias a los que habéis creído, a los que habéis confiado, a los que habéis apoyado y a los que habéis incluso empujado para que esto, que a mí mismo me parecía imposible, que decía, no lo vamos a lograr, se haya hecho realidad. Muchas gracias, que ya casi lo tenemos. Una cosa, yo quiero felicitarte a ti, porque yo ya sabía que yo lo lograría, pero no estaba tan seguro que tú sí, porque estás un poco gordito, y no entrenas, creo, mucho, y no lo tenía tan seguro. Así que felicidades, ¿no, papi? Gracias. Pues nada, no cantemos victoria, a ver, espera, a ver si cabe en la boca. Venga, va, tres, dos, uno, que se ponga la camiseta, que a ver si no, si le van a multar por nudista, y pronto estamos ya en la Candelau de Santiago. ¡Vamos! Venga, venga, tío, está corriendo a 7.14, sin ningún problema, vistas por aquí. Tío, que no te puedo seguir, ha aflojado un poco, grande, grande, volvéale, suerte que me he traído zapatillas moladoras, porque si no, ya te digo yo, que me pega el hachazo el tío. Míralo cómo le da, que es tan alto que tengo que apartarme, que si no, no me entra entero en el plano, ¿sabes? La GoPro está acostumbrada, a mil metros setenta y cuatro, y como él mide más que Pau Gasol, en subida, y a 6.13 que me lleva al jodío. ¡Venga, Anu! ¡Vamos! Grande, grande, grande. Una bestia parda, chaval. ¡Grande, Alejandro! ¡Somi, somi, somi! ¡Mol bé, tío! ¡Mol bé! Venga, un kilómetret, un kilómetret de res, y ya estás allá. Mira tú que equipazo, Luquita, Maricarma, y míralo, míralo, cómo entra Alex Perineu conmigo. ¡Grande! Venga, 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 una mica más. ¡Uh! ¡Grande! ¡Mol bé, Alex! ¡Mol bé, chaval! ¡Mira la que se está liando aquí! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande! ¡Espera que se va a dar la vuelta al ruedo, tío! ¡Tú, pute, me la vuelta al ruedo o qué! ¡Venga, va! ¡La vuelta al ruedo, tú! ¡Venga! ¡Madre mía, qué locura, chaval! ¡Venga, la vuelta! ¡Saluda, saluda, hombre! ¡Venga! ¡Espera, la vuelta, la vuelta! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Checa la más! ¡Grande! ¡Espera! ¡Alex! 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 ¡Muy bien, Anu! ¡Ay, Anu! Y ahora aquí, que se senti ahora, silencio, hostia, que silencio, tú. Que se escuche, pero girad capa allá, Alex, que se escuche a la D3. Vale, una, dos y ¡tras! ¡Vamos! Cuando estábamos entrando por ahí y Alex ve aquí el andamio y dice, coño, tanto esfuerzo y llegamos ya está en obras. ¡Esto no puede ser! Pues nada, mira, hay que ir a Roncesvalles y volver a ver si está acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!